La playa de piedras gordas en Rota, desde la provincia de Cádiz, Costa de la Luz, Andalucía, España. Es una playa semiurbana sin paseo marítimo. Tiene unos mil metros de longitud con unos 35 de ancho medio y un grado de ocupación medio en verano. Su arena es fina y dorada agradable al tacto y sus aguas limpias de buena calidad con oleaje moderado por lo que es apta para el baño recreativo. Dispone de muchas instalaciones y servicios de playa como aseos, duchas, limpieza, aparcamiento o chiringuito. En el extremo Kelinda con la playa de Punta Cándor encontramos corrales de pesca en el agua, un sistema de dunas a su lado y un pinar protegido a la espalda. En el otro extremo encontramos la playa de la Costilla. Destaca por su ambiente salvaje natural y sus preciosas vistas que te harán pasar un día magnífico e inolvidable. ¡Gracias!